¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hacer algo que les va a encantar muchísimo y es que tenemos aquí en nuestro poder la Silla Gamer, donde se va a utilizar próximamente en los próximos streams en mi canal de Twitch, JairoGroot25 y en este vídeo vamos a ver cómo es el proceso de armado de esta esperadísima Silla Gamer, así que comenzamos con la construcción Así que, a armar se ha dicho Y voilà, así es como se ve a simple vista esta Silla Gamer, que como pueden ver es completamente suave Ahora lo único que nos hace falta es probarla, saber qué tal funciona la luz LED y al mismo tiempo el parlante Bluetooth que está atrás mío Así que, vamos a probarla Muy bien Bueno, llegó la hora de hacer nuestra prueba de fuego y es la iluminosidad y también el audio Bluetooth Así que, vamos a conectarnos Vamos a enchufar a la 1, a las 2 y a las 3 Como ya lo acaban de escuchar, esta Silla Gamer tiene la particularidad de tener luz LED y también con parlantes que están ubicadas en mis espaldas Vamos a ver si podemos conectar a Bluetooth con este notebook Ahí, como pueden ver, el nombre del Bluetooth se llama JHNM01 Ahí se está conectando Y ya se ha conectado el audio del notebook hacia la Silla Gamer Bien, vamos a poner a uno de los vídeos y veamos qué tal se escucha Y lo más interesante es que emplea un control remoto para poder cambiar distintos colores de luces Por ejemplo, esta que ustedes ven ahí es de color rojo Además, podemos configurar el brillo de la luz Vamos a poner en modo automático que es la que viene por default Y por supuesto, el tema de la velocidad Ahí, como pueden ver, ahí va cada vez más rápido Bueno, pues ahí está entonces todo lo que es esta maravilla de la Silla Gamer Que, como lo hemos dicho al principio Esta lo vamos a ocupar próximamente en las futuras transmisiones en Twitch Así que no se olviden, amigos Si quieren ver mi canal de Twitch La pueden poner a través de twitch.tv Slash Hierogroot25 Bueno, esperemos que le hayan disfrutado este nuevo vídeo Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó, denle like Y suscríbanse a mi canal de YouTube Nos volveremos a encontrar hasta el próximo vídeo Si Dios quiere Chau, chau